mi nombre que está lloviendo ahorita está lloviendo pero déjame ver bien los testigos estos bárbaros ni el agua los detiene esperate mañana te hablo mejor el hermanito y la muerta para la puerta de la puerta aquí que ahora está un brillo buenas como los testigos de vida dígame que querían queremos platicar con ustedes cuantos somos ustedes somos dos porque no platican entre ustedes es mejor sea serio compa y que platicamos entre nosotros todos nos volvemos a visitar gracias vemos estos testigos de nuevo esto como que le dije a la vuelta